Yo le pido al gobernador Javier Duarte que por dignidad, que por respeto a la investidura que ha estado intenta, solicite esta licencia y se retire del cargo que hasta este momento tiene. Los periodistas reconocemos los agravios que Javier Duarte de Ochoa ha causado a Veracruz y, consecuentemente, a la imagen de mi partido. Lamentamos, mucho lamentamos, que un militante de nuestro partido, Javier Duarte de Ochoa, haya encabezado, quizás, la peor gestión que se recuerde en nuestro estado.